¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que muy contentos. Esta experiencia de acercarte nos enriquece mucho como personas y como funcionarios, porque vamos conociendo cada lugar. Y bueno, lindísimo, Bragado. La verdad que ayer estuvimos en el Centro Cultural, además, que es fantástico, no solo las instalaciones, sino vivo, activo, es un corredor, imagino, para toda la zona, muy importante, ¿no? Bien, bueno, con respecto a lo que vienen haciendo en el área de cultura en la Provincia de Buenos Aires, además de acercarte, nos comentaban ayer en la conferencia de prensa que están haciendo foco en otros puntos también importantes que hacen a la cultura. Sí, claro. Son varios los temas. En lo que a mí me toca, que está en mi área, y me pone muy contenta y muy orgullosa que la Gobernadora pidió que pusiéramos énfasis en la lectura. Es decir, que la lectura fuera uno de los ejes de la gestión cultural, y en eso estamos trabajando. Bueno, ¿y de qué manera se va fomentando, se está trabajando en el pedido de la Gobernadora? Por un lado, dentro de Acercarte, donde intervienen 11 disciplinas del arte, hay una biblioteca fantástica con actividades de promoción de la lectura muy buenas, muy lindas. No solo nos visitan escritores, poder llevar a cada lugar de la provincia, escritores de renombre, que hablen directamente con sus lectores o con el público en general, porque además la temática de esos encuentros con los escritores dentro de Acercarte tiene que ver con qué leen los escritores. No sobre su obra, sino el incentivo y el entusiasmo para leer. Eso es fantástico y la verdad es que está teniendo un éxito increíble, cómo la gente se acerca a la biblioteca, se lleva los libros, aunque sea por ese fin de semana, participa toda la familia buscando libros, sentándose por allí en algún rincón de la biblioteca o en la plaza, y además participa activamente en las actividades de promoción de la lectura. Por otro lado, en el mes de mayo se lanzó una aplicación de biblioteca virtual para bajar, o sea, en un celular, en una computadora, cualquiera puede bajar gratuitamente libros de texto liberados con derechos liberados. Ahora estamos trabajando en la creación de una biblioteca virtual que tenga no sólo libros de derecho de autor liberado, sino que sean libros nuevos, es decir, poder el Estado comprar libros virtuales para que los usuarios puedan leerlos. Bueno, también a llornarse a los tiempos que corren, digamos, más allá de lo que es el libro clásico, hay muchas plataformas virtuales que, bueno, también es bueno que se tenga acceso por ese lado también. Es fundamental, es decir, hoy negar la aplicación tecnológica en la lectura, es bueno, quedarse en el tiempo y no abrir puertas y no cerrarlas, ¿no? Es decir, es muy importante que el conocimiento, el entretenimiento de la lectura, lo que otorga la lectura, el placer, pueda llegar en todos los formatos que existen, ¿no? Modernizarlo sin desmerecer para nada, nunca, el libro en papel, porque también es un clásico entrañable y muchas personas necesitamos el libro en papel, pero la posibilidad de leer en una aplicación, en un celular, ¿sí? Algo tan accesible, algo que todo el mundo tiene, poder leer en un viaje al trabajo, leer una novela, un cuento, bueno, eso no lo podemos negar. ¿Y cómo ve el tema de las escuelas y la lectura? ¿También se trabaja en los diferentes establecimientos? ¿Se baja, obviamente, la línea para que desde las escuelas se haga hincapié en eso? Nosotros, fundamentalmente, desde el primer día trabajamos con el área de educación, educación no depende del Ministerio de Cultura, pero trabajamos codo a codo con las áreas de educación, porque nos parece muy importante poder complementar la lectura, además, desde nuestro lado, no solamente como una imposición cultural y de desarrollo que tienen que tener los chicos, sino también desde el placer que genera la lectura. Se lanzó hace muy poquito el concurso de señaladores Soy Quijote, este es el año de Cervantes, azul, es la ciudad cervantina que tiene la provincia de Buenos Aires, declarada por la UNESCO, y todos los chicos de las escuelas de la provincia están ilustrando, haciendo ilustraciones sobre el Quijote. Luego, los ganadores, quienes queden seleccionados por un jurado de ilustradores de excelencia, bueno, van a ver reflejado impresos los señaladores con sus ilustraciones. Es decir, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación permanentemente. Bien, bueno, invitar nuevamente y reiterar la invitación para toda la gente de Bragado y la región, para que se acerque a disfrutar de lo que va a ser un fin de semana, seguramente inolvidable. Que vengan todos, la van a pasar muy bien, es un espacio de encuentro en el espacio público central de Bragado, donde van a poder compartir en familia muchísimas actividades. Muchísimas gracias. No, a ustedes.